Tenemos un cierre espectacular en esta fase de grupos de la Liga BVMX Beto Ávila por el pase contra Crack Ever de Tijuana Estamos viendo la concentración por parte de ambos jugadores El setup que tiene Club Tijuana me parece espectacular Suena entonces el silbato, arrancamos con las emociones ¿Crees que más se le dificulta para poder utilizar? A ver, cuidado, con esto la tira el fenómeno ¡Gol! Estos cuando Beto sale cara, ahí te encargo Mínimo dos quincenas de nosotros, yo creo que sí nos anda costando Cuidado, acá termina por atacar ¡Solo es perfecto! ¡La diagonal de la muerte y el gol! Se viene Mbappé, tiene toda la banda Mbappé Toca para Pelé, encuentra a Ronaldo, la tiene Ronaldo Sigue Ronaldo, sigue Ronaldo, sigue Ronaldo Se acaba el partido, hay un empate, dividen puntos Y hay que sacar la calculadora Quintana Porque no sabemos todavía que va a pasar en el grupo C ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.